A ver, no sé si se han fijado que este vídeo tiene un puntito amarillo. Eso quiere decir que es el vídeo de un facha francopantano y que si usted es rojo, puede sentirse profundamente indignado y herido por las opiniones vertidas por alguien a quien usted no conoce y que vive a 3.000 kilómetros de distancia de donde vive usted. Mi consejo, si usted es rojo, es que huya despavorido de aquí. Todavía está tiempo. Vaya a saber un vídeo de la tuerca, porque si no, montará en cólera y sentirá la imperiosa necesidad de corregirme y hacerme cambiar de opinión a mí, que no soy más que un puñadito de píxeles. También les digo que si este vídeo alcanza una mínima notoriedad no será por hablar de un tratado de política de hace 500 años, sino por la relación que soy capaz de encontrar de forma sesgada, torticera y falaz entre las tácticas políticas descritas en El Príncipe y la política de Pedro Sánchez. Así que, si su cuñado, Ultrafacha, le ha enviado el enlace a este vídeo, que sepa que se refería en concreto a lo que ocurre alrededor del minuto 12.45. No tiene por qué tragarse todo el vídeo, solo con ver ese trocito ya le indignaría lo suficiente. Buenas tardes, querides chines, eslavas, racializades por el heteropatriarcado y víctimas de la paz, gentrificación y bienvenides al Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán un resumen de los temas a tratar en el vídeo de hoy por si hubiera o hubiese una sección que le resultara más interesante. En concreto, en el apartado de temas diseccionaremos con mucho cuidado la famosa frase «El fin justifica los medios». Por favor, el listo que todo lo sabe, espere un momentito antes de ponerse a decir que la frase no es de Maquiavelo. Hablaremos de la virtud y el vicio, de la ética, de la clase o gobernante, todos ellos temas fundamentales en el libro que nos ocupa hoy, El Príncipe de Maquiavelo. Para sacarnos el tema de en medio, aclaro desde ya que la frase «El fin justifica los medios» no la escribió Maquiavelo, sino, posiblemente, Napoleón Bonaparte, en la última página de su ejemplar de «El Príncipe», que era uno de sus libros de cabecera. Hay otras teorías sobre la autoría de la puta frase, pero entiéndame que si me pongo a hablar de quién coño la escribió, nos dan las uvas. Permítame comenzar con una pregunta simple. ¿Por qué seguimos leyendo este libro escrito hace 500 años? Es una pregunta sencilla, pero no hay una respuesta simple. Si estuviera presentando a Maquiavelo a los estudiantes de un curso de ciencias políticas, enfatizaría la importancia de este autor en la historia del pensamiento político. Debería señalar que antes de Maquiavelo la política estaba estrictamente ligada a la ética. En teoría, si no en la práctica, según una antigua tradición que se remonta a Aristóteles, la política es una subrama de la ética. La ética se define como el comportamiento moral de los individuos y la política como la moralidad de los individuos en grupos sociales o comunidades organizadas. Pero Maquiavelo fue el primer teórico en divorciar definitivamente la política de la ética y, por lo tanto, en dar cierta autonomía al estudio de la política. Sin embargo, yo creo que la respuesta tiene que ver con el hecho de que este libro es lo que llamamos un clásico. Su valor eterno no radica tanto en sus teorías políticas como en la fórmula en que revela o articula su visión del mundo. El príncipe nos muestra cómo es el mundo visto desde una perspectiva estrictamente desmoralizada. Creo que ese es el motivo de la fascinación y también del escándalo que sigue provocando todavía hoy. Huelga decir que la primera vez que me enfrenté a él no lo entendí por completo y ni siquiera hoy soy capaz de entenderlo en toda su magnitud. Pero, claro, el mismísimo Maquiavelo me lo advirtió con esta frase. Cuanta más arena ha escapado del reloj de arena de nuestra vida, más claramente deberíamos ver a través de él. Es necesario que un príncipe que desee defenderse sepa cómo hacer el mal. Un consejo como este, ofrecido por Nicolás Maquiavelo en el príncipe, convirtió, en nombre de su autor, en sinónimo del uso despiadado del poder. Nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro. ¿Qué estrategias debe seguir un gobernante para mantener su posición y gobernar su estado? Con una voz de autor clara y directa, Maquiavelo emplea ejemplos antiguos y contemporáneos para ilustrar las tácticas más pragmáticas de los líderes de éxito. El príncipe está dedicado al gobernante florentino Lorenzo de Medici. Maquiavelo se basa en gran medida en su propia experiencia política para apoyar sus puntos de vista extraordinariamente realistas sobre la naturaleza humana y las técnicas de gobernantes capaces. Enfrentándose a la moralidad convencional, Maquiavelo aconseja a los príncipes que utilicen la violencia y la astucia para salvaguardar sus estados. El príncipe explora el cuidadoso equilibrio entre contrastes comparando virtud y vicio, destreza y fortuna, y súbditos y gobernantes. Ya desde los primeros capítulos declara su enfoque sobre los diversos tipos de príncipes y principados, argumentando que los nuevos principados plantean mayores dificultades que los hereditarios. En algunas ocasiones, Maquiavelo se da cuenta de que algunos estados nuevos son apéndices de los antiguos. Para ellos, el autor insta a los gobernantes a cultivar la buena voluntad del pueblo y estudiar el arte de la guerra. Maquiavelo invita a los príncipes a abordar los desórdenes políticos como un desgaste de la enfermedad. Los nuevos estados son insistentes, perniciosos, pesados, y están ahí dando la brasa hasta que consiguen erosionar al grande. Citando a Ciro y Rómulo, Maquiavelo cuenta que hay gobernantes que ganan el poder con dificultad, pero se mantienen con facilidad. Y en el otro polo hay aquellos que obtienen el poder gracias a un golpe de fortuna inesperado, pero para los cuales mantenerlo supone un colosal esfuerzo. Maquiavelo declara que todos los estados estables comparten los mismos cimientos, buenas leyes y buenas armas. La primera forma de perder tu estado es descuidar el arte de la guerra y alienta a los príncipes a estudiar la guerra en tiempo de paz para que puedan cosechar la ganancia en tiempos de adversidad. Mientras establece sus pautas para la conducta moral de un príncipe, Maquiavelo desdibuja la frontera tradicional entre virtud y vicio. Sostiene que un príncipe debe adherirse a una norma de moralidad actuando a menudo desafiando la buena fe, la caridad o la bondad para salvaguardar sus espaldas. Pero aniva a los príncipes inteligentes a mantener la apariencia de virtud. Nicolás Maquiavelo nació en el pueblo de San Cassiano in Valdipesa, a unos 15 kilómetros de Florencia, y sirvió como secretario y segundo canciller de la República Florentina de 1498 a 1512. Precisamente en 1494, justo el año en que Maquiavelo logró su puesto de funcionario en Florencia, la poderosa familia Medici tuvo que renunciar al gobierno de la ciudad, expulsados por el fraile Sabonarola. En esos años de esplendor de su carrera, Maquiavelo trabajó como funcionario y diplomático, viajando en misiones a Luis XII, al emperador Maximiliano y a la familia Borja. Esa parte de la vida de Maquiavelo estuvo marcada por la ambición desmedida del papa Alejandro VI y la de su hijo César Borgia, el duque Valentino. Todo era esplendor, amor, lujo y poder. La fortuna de Maquiavelo, sin embargo, cambió en 1512 cuando los españoles invadieron Florencia y se reinstauró a los Medici, la familia gobernante de Florencia antes de 1494 y, como consecuencia, Maquiavelo, que trabajaba para el mismo gobierno que depuso a los Medici en esa época, fue juzgado por conspiración, encarcelado y torturado. Después de años de exilio político durante el cual escribió el príncipe, el papa Clemente VII le abrió las puertas de la política de nuevo y le encargó un libro sobre la historia de Florencia, pero poco después fue acusado de nuevo de alta traición, en este caso por apoyar a la familia Medici, los mismos que años atrás lo habían encarcelado o por las mismas razones. Sin apoyos políticos ni ningún tipo de mecenazgo, Maquiavelo se refugió en su pequeña casa rural de su pueblo natal, donde sobrevivió a base de las exiguas rentas que le daba el campo. Murió a la edad de 58 años. El príncipe es producto de la agitación política que asoló Italia durante los siglos XV y XVI. Dentro de una fragmentada Italia, los estados de Florencia, Venecia, Nápoles y Milán luchaban sin piedad por el control de la península italiana. Mientras tanto, el papado romano trataba de mejorar su poder a través de la guerra y la conquista. Para empeorar las cosas, las potencias extranjeras de Francia, España y el Sacro Imperio Germánico se aprovechaban de la división para avivar el conflicto, adoptar alianzas cambiantes y enfrentar a los estados entre sí, en un esfuerzo por ganar un territorio valioso para ellos mismos. Como estadista y diplomático, Maquiavelo poseía un privilegiado conocimiento de estos conflictos. Después de observar años de conflicto entre hermanos, Maquiavelo pidió una Italia unificada en el príncipe y describió el tipo de líder que podría hacer de la unificación una realidad. El príncipe lleva la marca de la educación humanista de su autor, que enfatizaba las obras de los artiguos filósofos griegos y romanos. De hecho, el Renacimiento italiano se centró en redescubrir pensadores antiguos. Entre las obras antiguas que han influido en el príncipe, la más evidente, es la República de Platón, que analiza la estructura y carácter de los estados y sus ciudadanos. Las obras de historia política del filósofo Cicerón como de República dieron forma a la propia filosofía política de Maquiavelo. De un modo similar, el historiador griego antiguo Genofonte, particularmente en la Criopedia, impactó la comprensión de Maquiavelo de las formas de gobierno de la aristocracia. En la propia era de Maquiavelo, la Utopía de Tomás Moro, escrita en 1516, también ponderó la balanza entre el pragmatismo político y los altos ideales. El fin justifica los medios. Es una de esas frases falsamente atribuidas que se han hecho mundialmente famosas a fuerza de ser repetidas. Si bien Maquiavelo nunca llegó a escribir esa frase, es posible que la hubiera firmado, pero con reservas. El fin debe justificar los medios utilizados, pero el problema es que un buen fin no justifica unos medios malos, como el mismo Maquiavelo sugiere en su obra. Quizá la ejemplificación más evidente de esta frase, el fin justifica los medios, se da en el capítulo 18 del Príncipe, cuando dice que hay dos maneras de combatir, una con las leyes, otra con la fuerza. La primera bestia es distintiva del hombre y la segunda de la bestia. Pero, como a menudo la primera no basta, es forzoso recurrir a la segunda. Y más adelante aseguraría que las acciones de los hombres se entienden a los resultados. Esto es lo más parecido a la frase inicial que con los siglos se ha convertido en una justificación de las intrigas y excesos de poder agravados en periodos de crisis política. Imagínate que eres un político actual y te encuentras ante la decisión de si los medios finalmente sí justifican el final que tienes planeado. Tengo la absoluta certeza de que el 100% de la clase política estaría con Maquiavelo en esto. Tomemos como ejemplo a uno de los políticos más maquiavélicos que ha tenido España en los últimos 20 años. Pedro Sánchez. Y ojo, no uso, por ejemplo, a Pablo Casado, porque Pablo Casado no es maquiavélico, es imbécil. Pedro Sánchez da mucho mejores ejemplos de maquiavelismo. Tengo que acceder al poder a toda costa, a pesar de que ello me obligue a pactar con quien no quiero pactar. Pero si se estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. A pesar de que ello implique tragarse sapos a dos manos. Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. A pesar de que tenga que hacerme amigo de quien no quiero hacerme amigo. A pesar de que mis compañeros de cama no sean aquellos con los que quiero acostarme. Pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la política energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la seguridad social, fuera una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Incluso votantes de Unidas Podemos. Hay otro concepto más en este capítulo que es muy interesante analizar. No hay nada más necesario que aparentar ser pío, ya que los hombres generalmente juzgan más por el ojo que por la mano. En esta cita del capítulo 18 se trata del dilema de los gobernantes que deberían ser fieles a su palabra pero que no pueden. Y en él Maquiavelo está instruyendo a un príncipe sobre cómo comportarse y cómo mantener las apariencias. Dice que es muy importante ser misericordioso. Si eres misericordioso, te van a perdonar cualquier mentira. Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Y que desde luego van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial y que desde luego van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emita la sentencia. El dilema del fin y los medios es un escenario popular en las discusiones sobre ética. Usualmente la pregunta es algo así como si pudiera salvar al mundo asesinando a alguien, ¿lo harías? Si la respuesta es sí, entonces el resultado moralmente correcto justifica el uso de un medio inmoral para lograrlo. Decía Aldous Huxley que los fines no pueden justificar los medios porque los medios osados determinan la naturaleza del fin que es alcanzado. Mucho antes, el jesuita alemán Busenbaum, en su manual de ética del siglo XVII, dejó escrito algo así como que cuando el fin es lícito también no son los medios. Pero es que desde Trasímaco a Maquiavelo, pasando por Hobbes, los filósofos se han fiado bien poco de las bondades humanas y casi todos han dado por perdida esta dicotomía de fin y medios. Freud, el conocido y delirante cocainómano, expresaba esa misma desesperación respecto a la bondad del ser humano y apuntaba a la necesidad de tenernos atados y bien atados, o montaríamos la de Dios es Cristo. Maquiavelo justifica el mal en determinadas circunstancias, por lo que considera que la moral debe ser superada por otras razones de índole utilitarista. De tal suerte que, si es necesario lograr algo útil, no se debe tener en cuenta la moralidad de los medios. Y este concepto se ha repetido una y otra vez desde que el hombre es hombre y desde que existen gobernantes. La clave del liderazgo es la confianza, algo que fácilmente se erosiona con el paso del tiempo, de modo que hay que ser testigo constante de los valores y predicar con el ejemplo. El líder debe asegurarse de que no haya diferencia entre lo que dice y lo que hace. De lo contrario, termina por perder unas elecciones de mierda de una comunidad autónoma cuando antes era vicepresidente del gobierno. Contra todo esto de el fin justifica los medios me gustaría argumentar lo siguiente. Cada época ha invocado a líderes adecuados para la solución de los principales problemas de su tiempo. La historia nos enseña que el verdadero líder, reconocido como tal incluso muchos años después de la conclusión de sus acciones, debe tener una visión moral inspirada en el bien común. La razón por la que los medios son importantes, quizá más importantes que los fines, es que ¿cómo llegamos a nuestro objetivo? Es tan importante como llegar allí. En otras palabras, el destino nos dice lo que somos para el mundo, pero el viaje nos dice quiénes somos. Es el viaje que lidera nuestro potencial y establece quiénes somos como personas y lo que nos motiva a actuar. Otra de las grandes frases de Maquiavelo es la gran duda sobre si es mejor ser amado que temido. Según Maquiavelo, un príncipe sabio puede ser mejor si se centra en la distinción entre buena voluntad y odio. Por encima de todo, un gobernante solo debe esforzarse para escapar de ser odiado, porque la mejor fortaleza que existe es evitar ser odiado por la gente. Pero, como Maquiavelo, es fundamentalmente pragmático, si un príncipe no puede ser amado y a la vez temido, entonces es mucho mejor ser simplemente temido. Siempre y cuando ese miedo no se transforme en odio. La mayoría de las dictaduras del siglo XX han tenido en cuenta esta premisa a la hora de establecer sus bases de gobernanza. De hecho, y sé que lo que voy a decir es altamente impopular, pero me importa un carajo, yo no he vivido el franquismo, porque prácticamente murió el viejo y nací yo. Pero es bastante evidente que Franco no era un dictador que inspirara odio, sino miedo. De hecho, una prueba irrefutable de esto es que murió apaciblemente de viejo en la cama. Si comparamos esta muerte con la de dictadores que sí fueron asesinados como Pol Pot o Saddam Hussein, que acabaron respectivamente despedazados en un desguace de coches o ahorcados entre celebraciones, pues ¿qué quieren que les diga? Ser odiado es peor. Y ahora ya sé que su abuelo odiaba a Franco y bla, 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 pero hablo de la mayoría de la gente de la calle. Esos que iban al mercado, a misa, acudían a la sección femenina, formaban parte del aparato y del engranaje del Estado, sin rechistar demasiado, prosperándolo justo. Eso era gente que estaba fundamentalmente acojonada, pero que no odiaba. Uno de los posibles motivos es porque la dictadura de Franco no fue especialmente confiscatoria, al contrario de lo que ha ocurrido con dictaduras comunistas. Esto lo supo prever Maquiavelo cuando dijo que la gente permanece contenta mientras permanecen en posesión de su propiedad y de su honor. En el príncipe asegura que los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Quizá por esos motivos, por una aplicación certera de las máximas de Maquiavelo cuanto al odio y al temor, el tío Paco murió en la cama, tranquilamente. Una dictadura moderna y bien diseñada, en cambio, como la de Corea del Norte, tiene a su pueblo encandilado pero también temeroso. Es decir, ha conseguido ambos objetivos. Algo parecido ocurre en Cuba, recuerdo cuando hace unos años, cuando todavía vivía el comandante y visité la isla. La gente era incapaz de pronunciar su nombre. Hacían gestos así con la barba, pero su rostro no reflejaba odio. Miedo sí, cautela también, pero no odio. En el príncipe, Maquiavelo desdibuja la línea entre la virtud y el vicio, argumentando que para los príncipes el valor de una acción se basa únicamente en el contexto y en el resultado de su desempeño. La virtud y el vicio no son términos fijos y Maquiavelo afirma que un buen príncipe encontrará que algunas de las cosas que parecen ser virtudes, si las practica, lo van a arruinar y algunas de las cosas que parecen vicios traen seguridad y prosperidad. En la opinión de Maquiavelo sobre la virtud y el vicio, un príncipe debe mantenerse a sí mismo en un estándar diferente, aparte del resto de la sociedad. Contrariamente a la moral típica, un príncipe sabio sabe a menudo actuar desafiando la buena fe, la caridad, la bondad y la religión. Solo así se explica que la hija de Hugo Chávez haya acumulado 4.197 millones de dólares, salga en la revista Forbes como una de las personas más ricas del mundo y aquí no pase nada. El príncipe debe saber cómo hacer el mal si es necesario, pero debe saber también esforzarse por mantener la apariencia de virtud frente a observadores. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Este libro es fundamentalmente un tratado de realidad. En el príncipe, Maquiavelo establece que el ejercicio real de la política implica situaciones reales, con hombres y pueblos reales cuyas conductas, decisiones y acciones generalmente no responden necesariamente a la moral, sino a las leyes del poder. Estoy seguro de que muchas veces asistimos a ese espectáculo vergonzante de la política actual aplicando todo tipo de tácticas maquiavélicas y lo vemos con estupor, con pasmo, preguntándonos cómo es posible que hagan las cosas con tanto descaro y se salgan con la suya. Y la respuesta estaba en el libro de consejos que un tipo escribió hace más de 500 años. Porque si no lo haces, lo va a hacer tu contrincante. En este sentido, ser político, de cualquier bando, es sinónimo de psicopatía. Es ser un embaucador. Ningún político que esté hoy en primera línea dudaría lo más mínimo a la hora de elegir entre fin y medios. Como tampoco dudaría entre ser respetado o temido. O entre vicio y virtud. Porque de dudarlo, siempre vendrá otro detrás, que no dudará un segundo y te va a dejar el culo como la bandera de jabón. Hasta aquí el príncipe de Maquiavelo. Intenten ustedes ser felices y si no lo consiguen por métodos convencionales, ya saben que este canal siempre estará aquí para que puedan ustedes dejar comentarios, insultantes y reproches, o poder corregir alguna fecha que he fallado, algún nombre que no he pronunciado bien en una disertación de 25 minutos sin cortes, y de este modo, liberar la tensión que les provoca su insoportable vida. El próximo libro a analizar será el perfume de Patrick Susskind. Y mientras ese vídeo no llega, publicaré otras bazofias innecesarias. Hasta que nos volvamos a encontrar, bendiciones y buenas noches a liales veganes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!